...más grande en el orden de lo que es el magisterio y la enseñanza. Todo esto no lo podemos nosotros desaprovechar. Los verdaderos maestros, maestros Jesucristo, y los que más se han aproximado a él son los santos. Y los santos son los que han fundado tantas realidades educativas, en España y en el mundo entero. Lo que más se aproxime a Jesucristo será el modelo del verdadero maestro, hombre, de profesor. Todo ese patrimonio de los santos fundadores de congregaciones para la educación lo tendríamos que recuperar. Tendríamos que tenerlos como modelos de referencia. ¿Cuál era el secreto de estos hombres, de estas mujeres, que consagraron su vida a la educación de los niños, a la educación de las niñas? Pues que llevaban la lámpara encendida, que llevaban el corazón ardiente, para, apiadándose de los niños, particularmente de los más pobres y necesitados, llevarles la verdad de Dios. Traducido de una manera más concreta para el ámbito que tenemos aquí delante. Hombre, yo, si queréis ser profesores cristianos en el ámbito de la Iglesia Católica, yo no empezaría nunca un acto educativo sin ponerme en manos de Dios. Eso se llama oración. Es muy concreto lo que estoy diciendo. Y no está prohibido rezar con los muchachos. Porque todo lo esperamos de Él. Porque la práctica de la oración es un modo de ejercicio de la fe. Y porque la fe nos abre el entendimiento para poder anunciar y ser testigo de algo que nos sobrepasa a nosotros, que es la verdad. La verdad nos abraza a todos, ¿no? La verdad no es que la fabriquemos nosotros. Nos abraza a nosotros. De esto hablamos poco. Pero no está mal recordar que un profesor, un maestro cristiano católico, lo que hace es ponerse en manos de Dios y rezar por los alumnos. Y prepararse de la manera, diríamos, más conveniente de la clase. De tal manera que no haya nada que esté sometido sin más a la improvisación. Todo lo que siempre es en el corazón de un niño puede ser definitivo. Y por tanto, eso, solo los que tienen amor en el corazón, esos son los santos, tienen los ojos agudos para ver la necesidad que hay en el corazón de cada uno de los niños. Esa es la pedagogía del amor. Es la pedagogía de Dios. Que nos lleva a ser fuertes en los momentos difíciles, que nos lleva a ser pacientes, todo lo que hace el amor. Si vosotros lees la carta a los corintios y lees ahí todo lo que es el amor, pues eso es la mejor de las pedagogías. Y después esto que a veces se llama así, de una manera muy técnica, que hay que ser muy profesionales, eso significa ser aquellos que profesan la verdad. Y son rigurosos en eso. Son rigurosos en eso. Profesan la verdad con todos los medios que nos ofrece esta situación, diríamos, que es buena como punto de partida, que nos da lo que ha adquirido la sociedad a lo largo de tantos años, y que pasa a través de la propia persona. No nos predicamos a nosotros mismos, por eso tampoco tenemos que tener miedo, predicamos a Jesucristo. Pero Jesucristo que necesita de testigos que lo hagan verificable y concreto en cualquiera de los lugares, sea la familia, sea la calle, sea el ámbito de la escuela. Lo que he dicho de los santos, Benito XVI lo ha repartido muchísimas veces. Y hemos de buscar ahí en las fuentes lo que significa, la fuente de los santos, la verdadera pedagogía cristiana. La pedagogía cristiana no tiene nada que ver con el individualismo, sino es una pedagogía que desde el amor sabe que el hombre, la mujer, son un haz de relaciones. Y pone al sujeto en relación primera, fundante con Dios, la pone con sus padres, a quienes debe honra, honrarás padre y madre, la pone con su ámbito de hermanos, con sus compañeros, con un rostro siempre de fraternidad. Y cuida todas y cada una de las relaciones. Hoy la pedagogía tiene al fondo, no una visión como un haz de relaciones, sino más bien el individuo autónomo que al final se rige desde sí mismo y que reduce todo lo que es la riqueza de ser persona. Podríamos decir,